¡A la frega lo Blossom va por favor! ¡Of! ¡Hola! ¡Blossom! ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡Qué gorrería! ¡Que se me acaba de desmayar en medio del pipí! ¡Por favor Blossom! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¡Ponga un poquito! ¡Baje un poquito de peso! Tampoco es que nos vayamos a matar aquí el pobre y que hace falta de que esté cachas ni mucho menos. Pero oye, ponerse un poquito en forma sí porque ya sabemos que luego es un poquito complicado a la hora de atarse los zapatos. Que os lo digo yo por experiencia. Cuando vas a agacharte te sobra algo. ¿Vale? Entonces... ¿Para que él esté mejor? ¿Vale? Entonces nada, que está él ahí dándolo todo. Así que nada, que yo me voy a hacer en pequeñito y vamos a ver si nos vamos ya para casa. O depende de cómo esté. Porque claro, ahora yo ahora mismo estoy corriendo con él. ¿Vale? Y no veo realmente cómo está de necesidades. Pero sí que es verdad, pues que tenemos que irnos a buscar paredes de escalada. Así que anda. Que me hago en chiquitina. Así. Vale. Venga, hijo. Vamos a quitar ya esto porque nos vamos a... Que nos hemos quedado sin cabeza por un momento. Qué miedo. Vale, ¿qué vas a hacer? Ah, ahora vas a esquiar. Oye, pues... Venga, vamos a ver cómo esquiamos. ¡Uy! ¿Qué leche nos hemos dado? ¡Hala! ¿Ya estás? ¿Contento? ¡Chut! Espérate. Si se lo está pasando bien. Si está bien. Oye, mira. ¿Sabes qué? Eh... Ah, está vacilón. Vale, vale, vale. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Lo he visto rosa y dicho el niño. ¿Qué le pasa al niño? Porque ya me da miedo. Alejandro, mira. Vamos a hacer una cosa. Tú tienes el equipo de escalada. ¿Vale? Así que nos vamos a ir... ¿Dónde está la otra? Eh... La otra pared de escalada. Yo creo que está aquí, ¿verdad? Bueno, chicos. Pues nada. Después de mucho buscar... Me he acordado que estaba realmente aquí en el mismo... En el mismo monte Comorebid. Bueno, ¿dónde estamos nosotros? Donde las pistas de esquí y todo eso. ¿Vale? Que me he acordado que había esta pared. Que supongo que debe ser esta. Entonces, habrá otra, me imagino. Más alta. Pero, eh... Bueno. Lo he tenido aquí un buen rato escalando. Y ahora, pues... Bueno. Primero escalando en la otra. Para que pillara un poquito más de... De... De maña. ¿Vale? Porque estaba realmente... Estamos ya a nivel 4 de escalada. Y... Y bueno. Oye. Que ha conseguido subir. Oye. Pues Alejandro. Genial. ¿No? ¿Vale? Y ahora que estás aquí arriba. Que ya has conseguido subir. ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye. ¿Los demás van a tener que tener también el mismo nivel de escalada para subir? ¿O cómo está esto? ¿Vale? Y ahora hemos subido aquí. Muy bien. Fantástico. Eso quiere decir que habrá otra, otra pista. Entiendo. ¡Oh, no! Es como un evento. Claro. Es como un evento. Lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Oye. ¿Y qué tal si lo hacemos? Vamos a ver. A ver si podemos. Vacaciones, Monte Comorevi. Acontecimiento. A ver... Excursión de montaña. ¿Será esta? Venga. Sí. ¿Y por qué no me deja? Ah. Con objetivos. No. Yo no. No. Es que yo no lo quiero con objetivos. Oigan. Que no quiero objetivos. Cachi la mar. Que no me dejan. Pero hoy ¿qué es? Concurso de tal. ¿Vale? Campanadas de fin de año. Claro. Es verdad. No me acordaba que era fin de año. Pues vamos a ver. No sé qué hora es, chico. Son las 3 de la tarde. Mira. ¿Sabes qué? Yo de ti continuaría un poquito. ¿Vale? Anda. Bájate. Te vas practicando. ¿Vale? Y pasaremos el fin de año. Que ya no me acordaba. Madre mía. Un poco más y la lío. Cuidado, ¿eh? No te me caigas. Vale. Perfecto. Venga. Vas ahora continuamente, por favor. Sesión de escalada de entrenamiento. O meticulosa. De entrenamiento. Yo creo que será mejor. ¿Vale? Venga. A ver. ¿Dónde está Shanaya? Shanaya está dormida. Bueno. Está echándose una siestecita. Bien. Y el peque. El peque está con la yaya. El peque está con la yaya. Claro. Mira. Escuchar la pregunta de Mari. ¿Qué le estás preguntando al niño? Hablar de cómo le ha ido el día. Ay, qué mono. Por favor. Qué bonicos. Claro. Oye, le voy a hacer una foto. Yo con vuestro permiso. Pero es que... No me digáis que no están bonicos. La yaya le ha dado de comer al niño. ¿Vale? Y encima... Encima está aquí con él cuidándola. Claro que sí, hombre. Pero si es que... Oye, Mari. Qué genial, ¿no? Con el niño. Bueno, Blossom está también durmiendo. Vale. Mira. Mira cómo. ¿Qué? Hijo. Está bueno. Dar comida. Conocer mejor. Conocelo mejor. Claro que sí. Claro. A ver. No habéis tenido mucho tiempo. Porque realmente... Cuando nació, creo que Mari había muerto ya. O sea que... Ahora tiene ya la opción de conocerlo bien. A ver, mi niño. Bueno. Está este niño. Oye. Y si le lees para que se duerma. A ver. Leer libro para infantes no. Vamos a... Cuidado de infantes. Claro. Anda. Blossom está en plan pilla, ¿eh? Blossom, te estás pasando, ¿no? Bueno. Oye. Comida no nos falta, ¿eh? Porque estas mujeres están haciendo todo el santo día comida. Así que bien. Genial. Entonces. Mari se está encargando del niño. La verdad es que... Niño. ¿Por dónde has ido? ¿Le vas a leer para que se duerma? No estoy segura. Venga. Así. Ven que yo te voy a... Claro. Hay que echar una siestecita, cariño. Bueno. Blossom tiene problema con los palillos. Bien. Ahí. Shania, hija mía. Tienes que andar siempre así. Pero bueno. Oye. La que tendremos que querer igual, ¿no? Venga. Cuando termines... Eh... Oye. Habrá que quitar esto de los regalos, ¿eh? Añadir regalos. No. ¿Cómo puedo quitar los regalos? Quitar... Quitar... Quitar montón de regalos, claro. Es que ya no tiene sentido. Bueno. Pues mira. Eh... Como no hay fregadero en la cocina, tiene que ir al baño, ¿verdad? Eh... Quitar montón de regalos, claro. Es que no tiene sentido. Lo dejamos así hasta que terminen las fiestas, ¿vale? El arbolito. Bueno. Oye. Eh... Comprobar situación del infante. Deja al infante. Vale. Porque ya está la abuelita leyéndole. No te preocupes por él. Está bien. Venga. Y... Oye. ¿Qué puedes hacer? Vamos a ver. Blossom ha dado sus primeros pasos para su viaje culinario. Oye. Perfecto. Estas dos a ver qué hacemos. Porque... Creo que se llevan... Ah, no. Espérate. Que ya han hecho paces. Ya no se llevan mal. Vale. No he dicho nada yo, ¿eh? O sea que genial. Oye. Vamos a brindar por fin de año. Bueno. Una cosa, chicos. Eh... Mañana. Si no hay ningún contratiempo. Vamos a tener... Vamos a tener por... Por aquí. Por el canal de aquí de YouTube. Eh... Una reformita en la casa de ellos. ¿Vale? Para cuando se terminen las vacaciones. Pues puedan... Puedan volver a casa. Y tengan una habitación para... Para las abuelitas, ¿no? Porque claro. A ver. Ahora viven con nosotras. O sea. O sea. Con nosotros. No tiene mucho sentido, ¿no? Que estén ahí. Eh... Vale. Alejandro. Me parece... Déjate de hacer snowboard. Estás viniendo. Pues venga. Me vas a usar, por favor. Y te vas a dar una duchita, ¿eh? Porque yo entiendo que debe hacerte falta una... Bueno. Pues no mucho. Pero estás muertito de hambre. Así que vacías esto, por favor. Y luego coges un poco de sobras, claro. Anda, que el niño ya controla el... No me digas que ha ido él solito. Oye, Alejandro, hijo. Que se ha roto esto. Vale. Marí se le ha ocurrido una idea para un suero. Bueno, pues Marí... Oye, pero ¿dónde estás haciendo tú los descubrimientos? Ah, con el... Con esto está haciendo los descubrimientos. Es curioso. Y el pequeño no ha ido a dormir. Mamá, deja al peque que está haciendo... Que está haciendo pipí. Vale. Déjalo. Luego lo acuestas, ¿vale? La abuelita le ha leído el cuento, pero... Ya no lo ha dejado. Es que no lo dejan. Que no lo ha dejado. Enseñarme a usar el orinal. Usar el orinal, claro. Tú que eres independiente. Mamá, ¿me dejas? Oye, que... Que... Marí está aquí... Aprendiendo con el bonsai. Yo no lo entiendo. Venga. Hola, cariño. ¿Qué has estado haciendo? Buf, pues mira. Hemos estado... Eh... He estado ahí... Eh... Subiendo paredes de escalada. Estoy muertito de hambre, ¿sabes? Pero... Pero no habías. Estoy muertísimo de hambre. Oye, espérate. Porque aquí me salía algo de... Eh... Elogial el aspecto. Claro que sí. Tradición completada. No sé qué es lo que hemos completado, pero bueno. Bueno, ¿qué hacemos con el peque? Porque son las 7 de la tarde. Y el peque está súper enfadado. Oye, mira... Eh... Duerme un poquito. Ay, pedir que se le arrope. Oye, ¿le dices a la yaya? Hola... A ver... A ver... Papaz. Ya no. Venga, Alejandro. Que no has ido al baño. Corre, ve al baño. Ve al baño. Que te vas a hacer pis. Es que no sé qué ha pasado con el otro. No lo sé. Eh... Tú, chiquitín. Que estás súper cansadico. Mamá, melejad. Estoy haciendo pipí. Déjame. Mientras la otra yaya está ahí esperando. Oye, ¿y si se lo pides? ¿Pedir cuento para dormir? Venga, ahora Blossom. A ver si deja de romper cosas esta mujer porque me tiene frita, ¿eh? A ver, Shanaia, hija. Aprovecha. Límpiame. Eh... A brillantar a la perfección. Va. Y así me dejas al niño tranquilo. Ah, no. Que se lo pide a papá. Espera, que lo está pidiendo, creo, a... Papá, déjame que le quiero pedir a... A la yaya. Que no me deja. Pues nada, que me acuesta el papá. Vale. A la. A no, Mir. A ver, gentecilla. ¿Quién va a hacer el gran banquete? Porque hay que hacer el gran banquete, ¿sabéis? Venga, vamos a... Oye, hacemos una cazuela. Venga, Sukiyaki. Ay, solo podemos con... ¿Por qué? Pero si tenemos aquí... No lo entiendo. ¿Y tú, Mari? A ver, cazuela para compartir. Sukiyaki. Chicos, no entiendo nada. No podemos hacer una cazuela para compartir. Si estamos todos en la unidad doméstica. No, no entiendo. Si alguien lo sabe, que me avise, ¿vale? A ver, yaya, deja al niño ya. Porque no hace falta que le leas porque ya se ha dormido, ¿vale? Ya, ya lo sé. Pero venga, vacíame esto. Y quién era la que estaba cocinando siempre, Mari. Vamos a hacer un gran banquete. Mira, no podemos hacer la cocina. La de esta. Jo, qué rabia. ¿Algo más para reparar? Efectivamente. Es que esta Blossom no para, ¿eh? Oye, Blossom, ¿tú ibas a hacer algo? Bueno, sí. Aparte de vaciar. Pues mira, lo vas a reparar tú. ¿Qué narices? Tú lo rompes, tú lo reparas. Venga, que ya está bien. A ver, papá. Bueno, mira, no te pilles ahora unas sobras. Ya comerás, ¿vale? No te preocupes. ¿Qué vamos a hacer más? Mamá está aquí viendo la tele. Oye, ¿qué tal si estás fatal también de diversión? Pues, ¿qué dejará Adrián? ¿Qué dejará Adrián? ¿Te unes también a ver la programación de fin de año? Claro. Vamos a cambiar el canal. Hay que ver la programación de fin de año. ¿Qué es fin de año? ¿Y el pequeque celebrará el fin de año? ¿Vosotros creéis? Es que claro, es muy pequeñito. Pobrecito mío. Pero vente aquí a ver el canal actual. Ver programación de fin de año. No, claro. A ver, niñas, vosotras, ¿qué pasa? ¿Estás incómoda? ¿Dónde? Claro, claro. Está muy sucio. A ver, si es que lo... Si lo ensucias, ¿qué quieres? Si rompes el baño, ¿qué quieres? Bueno, el lavabo, lavamanos, claro. Venga, tú también. A ver la programación de fin de año. Marí, ¿tú qué? Pero deja, peque. Deja el peque. Va, que tenemos que comer todos. Venga, mujer. Venga, que nadie mejor que las abuelas para cocinar, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Las abuelas son, vamos, las reinas de la cocina. Yo no sé si el peque se nos va a despertar a tiempo, ¿eh? Pero date prisa, porque van a empezar las campanadas y no habremos cenado. Bueno, tampoco tenemos un evento, así que... Yumiko Morita. ¿Qué narices haces aquí? ¿Quién te ha dado vela en este entierro? ¿Quién te ha dicho que vengas? Ya empezamos. A ver, en Enganchados al Ganchillo me pasó lo mismo. Y ahora lo mismo. Es que no entiendo por qué me entra la gente aquí. Que, oiga, que usted no tiene nada que ver en mi casa. A ver, Marí, vamos a llamar a Gran Banquete. Venga, coger ración para Adrián. Venga, llamar a Gran Banquete. ¿Qué, Adrián? ¿Estás dormidito, hijo? No tienes hambre. Mira, yo creo que cuando sea más mayor ya... ¿Qué le hago? ¿Vosotros qué diríais que tengo que hacer? A ver. ¿Qué hago yo con aquí la gente que entra, como Pedro por su casa, a nuestras casas como si... Nada. Pero bueno, esta no es la puerta principal. Perdonen. Oiga, señores míos... Váyanse a su casa. Es que no... No, si ahora no me dejará. Pero es que no sé quién es. Es que no conozco... Llena, aquí llama. No, no la conozco. Pero no había la forma de mandarlos directamente a su casa. ¿Era pedirle a su... Que se vaya? No, era mandar a casa, creo, ¿no? Bueno, pues no, es que no entiendo quién esta gente. No, si encima vendrán a comer. Es que se nos unen a comer. Pero, pero, bueno. Esto es el recochineo. Sírvete una ración, hijo. Y tú también, hija. También sírvete una ración. Venga. Sírvete una ración porque aquí veo que nadie va... No sé. Es como si fueran dos unidades domésticas. No lo entiendo. A ver, Shania. Mírala, que se ha quedado ahí pasmada. Ve a servirte una... Mira, aquí viene más gente. Y esto no. Sírvete una ración. Venga. Shushu. Ay, calla que ya van las campanadas. Calla que van las campanadas ya. Pero es que claro. Eh... ¡No! Que la hemos liado. Ver campanadas de fin de año. Venga, todo el mundo. Mira, dejar de comer. Bueno, es igual, va. Me ponen nerviosas a mí las campanadas de fin de año, ¿eh? ¿A vosotros no os pasa? Pero es que en la vida real lo mismo, ¿eh? Ahí, venga. Alejandro, aguanta, hombre. Aguanta. Ve a ver las campanadas. Claro, el Shushubi. Ver las campanadas de fin de año. Venga. Shania, tú estás viendo las campanadas también. Sí. Y Blossom. Tú estás viendo las campanadas. O es que pasa... Ay, madre que ya es. Ver la programación final de año. ¡Hala! No hemos visto ni Shushubi ni nada. Aquí todo el mundo ha ido como le ha dado la gana. Claro que sí. ¿Por qué no? Es que no. No hay manera. No hay manera. Bueno, pues nada. Os habéis perdido las campanadas, chicos. ¡Hala! No ha habido campanadas. Programación de fin de año. Bueno, pues nada. Vamos... Claro, vamos a ver el final. El final de la programación. El remix de los 50 años atrás de la televisión, ¿verdad? De los mejores momentos del fin de año. Claro. Claro. Retrocedamos años atrás. Y veamos cómo funcionaba el mapache con las momias. Claro, hombre. Y encima, vale. Nos apagan la tele. ¡Oiga! ¿Cómo que dar susto fantasmal? Le damos un susto fantasmal. Mira, eh... Es que claro, yo no. Yo quiero que se vayan. Venga, va. Pues presentación respetuosa. No sé quién narices son. Va. Eh... Shanaya, tú también preséntate a esta señora. Mira, yo qué sé. Y tú, Alejandro. Alejandro, ¿tú qué vas a hacer, hijo mío? Creo que Alejandro se nos va a desmayar en cero coma. No puedes ver la tele. Presentación respetuosa, va. Y presentación respetuosa. Oye, dale el beso de fin de año a tu mujer. Mira, ligar, claro. Y... Y blosón, blosón, blosón. Yo no digo nada, pero podríamos probar, ¿verdad? A ver, vosotras dos, eh... Lanzar confeti. Usar carraca. A ver si cuela. Bueno, señoras, ¿qué? ¿Se van o qué de mi casa? Espera, voy a guardar... No, que me cogen otro. No, que me cogen otro plato. La madre que las matriculó. Pero esto, ¿qué es? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que se van a ir estos platos. Esto se va a la nevera. Porque me tienen frita. Claro. Es que... Mira. Ah, coge un plato. Lo dejan en medio. No se lo comen. Es que no. Es que esto no puede ser. A ver, Mari. Eh... Blosón. Vosotras dos, ¿qué? Mari, ¿dónde vas? No, no te vayas a dormir. No. Pregúntale cómo le ha ido el día. Eh... Conocer mejor. Usar la carraca. Descalabro del día de fin de año. Ay, pobres. Qué pena. Este año ha sido un fail. Bueno, ya serán mejores. No pasa nada. La verdad es que... Hablar de motivo de la incomodidad. A ver, ¿qué le pasa? Elogiarle el aspecto, va. Aquí todo el mundo el fin de año ha salido un fail. Vale. Ha sido... Vamos. Tiro. Calla, que se están haciendo pis las dos fantasmas. Claro. Ay, Dios. Que Mari está poniéndose mala. Eh... Llama por teléfono. Una medicina. Yo no sabía que los fantasmas se ponían malos, eh. A ver. Esto es un poquito extraño. Pero bueno. Compra regalos. Vale. Está aquí. Qué susto. Me lo había pasado. Venga. No te preocupes, Mari. No te preocupes que ya lo tienes. Así que tómate... Eh... Tómate una medicina. Que estás malita, va. A ver qué es lo que te pasa, hija. Festividad fallida. Está triste. Mal sabor de boca. Por comer algo mal preparado. ¡Ay, pobre! Nada, que nos hemos con... Hemos tenido todos un fin de año horroroso. Pero bueno. Oye. Eh... Eh... Salía algo de rememorar. Rememorar vida. Claro, rememora vida. Corre con Blossom. Es que la pobre está ya que... Qué susto. Me había parecido como si hubiera un... Un terremoto o algo. Pero aquí no hay terremotos. Blossom, ¿te acuerdas cuando estábamos vivas? ¿Te acuerdas que teníamos una historia tú y yo? Ostras, igual sí. Ahora que lo dices, pues me acuerdo de que realmente... Eh... Estás tan guapa como antes. ¿De verdad? Claro. Confiesa la atracción, va. Y sabes una cosa, que sigo queriéndote. Sigo sintiéndome muy atraída por ti. ¡Ah! ¡Mari! Pero... Pero Mari. No. ¿Qué ha pasado, Mari? ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! Pero, pero, pero bueno... Pero Mari... Cachisla, Mar. Ahora la cosa está mal. A ver, espérate. Podemos salvar la situación. Dar charla motivadora. Perdona, cariño. No es que... A ver, es que no es que... Que esté yo... Es que... ¿Sabes qué pasa? Que estoy súper cansada. Eh... Tengo ganas de hacer pis. Eh... Y me has pillado en un mal momento, ¿vale? No te preocupes, porque... Eh... No, si la del pis era yo. Me acabo de mear. A la frega lo... Blossom va, por favor. ¡Of! ¡Hola! ¡Blossom! ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡Qué guerrería! Que se me acaba de desmayar en medio del pipí. Por favor, Blossom. ¡No! ¡Eso no! Oye, en este baño no tenemos así. Anda. Date una ducha cuando termines. Corre, corazón. Date una ducha. Sí, sí, sí. Ay, pobre Mari. Mari, hija. Bueno, no os preocupéis. Ya lo intentaremos, ¿vale? A ver si... Hay que trabar más amistad. Hemos ido demasiado rápidos, ¿eh? Sí. Creo que sí. Sí, mujer. No te preocupes. Venga, Blossom. A ver, ¿cómo está todo el mundo? Alejandro dormido. Shania... Do... Shania. Mira dónde se ha dormido ahí, calentita. Claro. Venga. Tira, por favor, a dormir. Venga. Y... ¿Tú vas a poder dormir aquí ya o no? Desahogarse llorando. ¿Por qué estás triste? No, venga, no. Mira. No te preocupes. Venga, que total, el fin de año... Tampoco pasa nada. No hace falta que sea un gran fin de año. No te preocupes, mujer. Oye, por cierto, que teníamos un ordenador, pero no sé si vamos a poderlo poner porque no lo tenemos en el inventario doméstico. O sea, lo tenemos, sí. O sea, en el inventario, inventario, pero de la unidad doméstica, pero no en los inventarios normales. Así que, a la Blossom, yo no sé si vas a poder dormir aquí, ¿eh? Ay, pobre. ¿Tú crees que podrías dormir, esconderse de todos? Mira, yo qué sé. Ponte aquí y a dormir. Venga. Todo el mundo a dormir, va. Mira, incluso deja de esconderte. Es igual, ya se te pasará con la... A la mujer. Pero no te desmayes otra vez. ¿Qué te había dicho que a dormir? Ala, pues nada. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, chicos. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Hemos tenido un fin de año desastroso, pero bueno, mira, ¿qué vamos a hacerle? La verdad es que es lo que hay. Y nada, que si os ha gustado el episodio, pues ya sabéis, no os olvidéis. Ese dedote bien gordote. Suscribiros al canal si no lo estáis. Acordaros de activar la campanita para que YouTube os avise cuando hay nuevas subidas de vídeo. Si YouTube nos avisa, sabéis que tenéis las redes sociales, otra que se está haciendo pipí. Ala, ¿ves? ¿Vas a hacer pipí? Vale. Bueno, pues no sé qué os había dicho. Que digo que si YouTube nos avisa, tenéis las redes sociales, ¿vale? Donde se comparte todo. Y que nos vemos en la próxima. ¿De acuerdo, amores? Pues venga, un besazo y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!